Sí, bueno, yo participé en la instancia del proyecto de la obra, no de la construcción, sino del proyecto. El proyecto fue ejecutado por un consorcio de empresas, consultoras, una de las cuales es una empresa con la que yo ya había participado previamente en otras actividades, digamos sobre todo de puentes de menor envergadura, así que ya tenía algún antecedente, ya digamos era conocido, y bueno, cuando llegó la instancia de diseñar los elementos de fundación del puente y definir algunos aspectos como la altura del puente, sobre el nivel máximo de las aguas, bueno, algunos parámetros esenciales del diseño, me convocaron para hacer algunos aportes o llevar algunas ideas, que en definitiva siempre es un equipo interdisciplinario, multidisciplinario, el que trabaja y hay un equipo también que es el que toma las decisiones sobre redirigir el proyecto en esta dirección o en esta dirección, conforme a los estudios que realizan los especialistas. Entonces nosotros lo que hacemos habitualmente son una serie de modelaciones, decimos modelaciones porque como la obra todavía no está construida, simulamos situaciones potenciales que se podrían presentar una vez que la obra esté construida y operando, para decir, mire, conviene hacerlo de esta manera porque las posibles erosiones van a ser menores que de esta otra manera, por ejemplo, conviene diseñar las fundaciones con estas geometrías y con esta disposición de los pilotes, de los cabezales, de las columnas, o sea, de los elementos estructurales que conforman la cimentación del puente, de esta forma porque hemos simulado estas condiciones y los resultados que hemos obtenido son estos. Entonces, después, los project managers, digamos, la gente que está a cargo de la dirección y del manejo del proyecto, toman decisiones porque todo esto hay que compatibilizarlo siempre con restricciones de tipo económica, es decir, las cosas que uno proponga, obviamente tienen su costo. Entonces, bueno, eso entra en un balance económico y se toman las decisiones. Pero mi participación, digamos, se produjo, no solamente participé yo como argentino, como santiagueño, podríamos decir, porque en esta empresa trabajaban también dos colegas míos egresados aquí de la UNCE, que ellos están viviendo ahí en Panamá y trabajan en esta empresa que, bueno, pudimos encontrarnos e interactuar y demás, ¿no? Gracias. 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 Gracias.